Aunque Santiago Posteguillo comentaba en la sesión anterior magnífica de Carlos García Gual que se lo había dejado muy difícil, que iba a hacer él ahora, pues lo difícil lo tengo yo, con las presentaciones que ha hecho Santiago Posteguillo a lo largo de todo el curso, de repente a esta humilde vicerectora le toca presentarlo, a ver cómo me lo monto. En fin, yo siempre digo que Santiago Posteguillo se presenta a sí mismo, pero no puedo permitir que el recto protocolo universitario no se cumpla. Y a pesar de que estamos en una relación personal que en sentido clásico, y la gran mayoría de ustedes entenderán por qué lo digo, en sentido clásico se parece mucho a la Micitia, hay que presentarlo, evidentemente. Y no es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo, de presentar, acompañar a Santiago Posteguillo, y cada vez que lo he de hacer me cuesta muchísimo pensar cómo hacerlo. Porque la primera pregunta que siempre me aborda es cómo presentarlo sin caer en la relación de lo que ya es más que sobradamente conocido. Recuerdo que hace un par de años, cuando lo presenté en la Universidad de Verano del 2019, lo presenté en calidad de coordinador para el impulso, el comisionado de la rectora para el impulso de la Universidad de Verano de la Chaume I, y eso me salvó, porque como era algo novedoso y que tenía que dar a conocer, pues me salvó. Y no quedó mal, no quedó mal. En otra ocasión, me atreví a agradecerle que pusiera negro sobre blanco la condición de la mujer romana en mi condición de romanista por razones obvias. Siempre le doy las gracias personales y profesionales por ello, y lo sabe más que de sobra, y se lo he dicho muchas veces. Bueno, ¿y qué hago esta vez? Pues esta vez, evidentemente, he de agradecer, desde un punto de vista evidentemente personal, pero absolutamente institucional, pues he de agradecer que sea posible el regalo de este encuentro, una vez más. Y que, a pesar de que falta poco para acabar, ya nos está poniendo las pilas para afrontar el próximo. Y, como diría una buena romana, tendrá lugar porque los hados no serán favorables. Y, además, me gustaría, pues acabar esta presentación apelando a lo que un amado jurista para mí, que es Ulpiano, pues definía como la virtud máxima en relación a lo que significa el camino, o la vida o el objetivo de una buena jurista. Ulpiano hacía referencia a cuáles son los preceptos del derecho en el digesto y, además, en el libro primero, capítulo primero. Decía Ulpiano que un buen jurista ha de tender a que todas las personas vivan honestamente, no hagan daño al otro y den a cada uno lo suyo. Y eso son las tres claves máximas, los tres preceptos del derecho. Creo que en todas las presentaciones, en todas las exposiciones que han aludido a la figura femenina, tanto como desde el punto de vista de la acción como de la emoción, nos damos cuenta que las mujeres tienden, haciendo alusión a esa paz que el profesor Carlos García Agual también llamaba, tienden a dar cumplimiento a estos tres preceptos, y no de una forma o de otra, aunque también habían mujeres malas. Pero bueno, las buenas hacen que estos tres preceptos puedan brillar. Y brillarán, estoy segura, en la magnífica exposición que nos va a regalar el amigo, profesor y magnífico escritor Santiago Posteguillo. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Ya lo he dicho en alguno de los días del curso, que sin el apoyo de la vicerectora Carmen Lázaro no serían posibles estos encuentros literarios, este curso de Mujeres en la Literatura y en general todo el desarrollo de la Universidad de Verano de la Universidad Jaume I. Así que muchas gracias por todo eso. Bueno, yo lo que voy a explicar es un poco como, a lo mejor, siguiendo lo que ha introducido Carlos García Agual, una especie de estas recuperaciones de personajes, en este caso femeninos, del mundo antiguo, con que yo intento hacer, pues eso, con la idea de mostrar cómo la mujer estuvo presente mucho más en la historia en general y en particular en la historia de Roma de lo que a veces se nos ha contado. Oyendo la muy bien organizada conferencia de Carlos García Agual y pensando en los contrastes Penélope-Clitemnestra, me ha venido enseguida un contraste de gran organización Carlos García Agual y gran desorganización Italia a veces. Estoy muy contento, ¿no? Voy a llegar a Julia, pero antes de llegar a Julia yo hice otras novelas, ¿no? E hice novelas que tenían que ver con hombres del mundo romano. Hice una trilogía sobre Estipión y una trilogía sobre Trajano. Cada vez en mis novelas he ido incorporando más el personaje femenino. Todo esto se debe a lo que fue la chispa, fue un comentario de una compañera de departamento. Cuando escribí la primera novela Africanus, Marina López, una profesora del departamento, ahora, bueno, estamos en otros departamentos porque ella está en el departamento de francés y en el de inglés, pero bueno, teníamos mucha amistad y le dije, Marina, ¿te ha gustado mi novela? Y me dice, sí, pero en ese sí, yo ya notaba, ese sí que al final hay un pero. Dice, sí, sí, están muy bien las escenas bélicas, muy bien trazado el conflicto Estipión-Aníbal, digo, bien, bien, pero tus personajes femeninos no están bien desarrollados. Y me fastidió mucho la crítica, más allá de que siempre te fastidia cuando la crítica no es buena, porque me di cuenta de que llevaba toda la razón. Y yo estaba repasando, pues eso, cómo había aprendido yo a escribir cuando me fui a Estados Unidos y aprendí literatura creativa, porque en los años 80 literatura creativa en España era complicado. Y recuerdo esas clases donde los profesores de literatura creativa nos decían, hay que buscar ese equilibrio entre personajes femeninos, masculinos. Y yo, ¿qué me ha pasado? Digo, si la teoría me la sé. Y llego a la práctica y claro, digo, pues es que soy un machista impresionante. Y claro, yo voy a por los tíos, paso de las mujeres y bueno. Y entonces también dije, bueno, vamos a pensar más. Yo también he querido ser muy historicista. He querido que la novela de Africanus sobre Estipión fuera una novela que siguiera con mucha proximidad el relato histórico. Y claro, entonces me he volcado en las fuentes clásicas. Y entonces he leído mucho a Polivio y a Tito Livio y luego leí a Plauto. Y claro, si vas repasando todas las fuentes clásicas a las que normalmente recurrimos, son fuentes que son siempre hombres. Y hombre, hay una cierta tendencia de los hombres a haber contado más la historia de los hombres que la historia de la humanidad. Y desde entonces, en la segunda novela ya de la serie, en las legiones malditas, ya fui buscando personajes femeninos pensando, bueno, pero vamos a ver, estaban, porque la mitad de la humanidad femenina tenía que estar. Y sí que está, solo que hay que escarabar un poquito más en las fuentes. Nos mostraba Carlos García Hual como Esquilo titula a su tragedia Agamenón. Pero Casandra está ahí, pero hay que buscarla en la obra. En el título no, pero luego vas mirando y está en un sitio importante. Bueno, pues había personajes femeninos que me iban apareciendo y entonces los fui incorporando. Y eso lo fui haciendo en las legiones malditas, en la tradición de Roma y luego en las tres novelas de Trajano. Y yo luego soy una persona muy organizada, o sea, mi despacho es un desastre, eso lo digo porque, claro, a la hora lo hacía algún estudiante mío y estará diciendo sí, sí, ya. Pero soy organizado a la hora de hacer las novelas. Y luego me pasó una cosa bonita y es que en Italia se empezaron a interesar por mis obras y querían traducirlas. Y aquí es donde viene la oposición de organización-desorganización. Cariñosa desorganización porque, bueno, oye, que en vez de traducir en el italiano me hacía mucha ilusión. Si a los italianos les gustaba cómo recreaba yo el mundo romano me pareció muy interesante. Me llama una editora italiana, queremos publicar, entonces vamos a publicar a africanos, yo muy bien, tal, la publican, funciona razonablemente. Le vamos a publicarte otra novela y digo, ah, muy bien, y queréis las legiones malditas. Y dicen, no, ahora vamos a traducir la primera de la trilogía de Trajano. Ah, bueno, bien, traducen la primera de la trilogía de Trajano, también más o menos funciona. Me vuelven a llamar, oye, queremos traducir otra novela. Ya, claro, ya es un poco confuso, ahora seguimos con Trajano o... No, no, ahora vamos a traducir la segunda de la trilogía de Escipión. Ah, las legiones malditas, y además le vamos a cambiar el título. Y se va a llamar Invicta Legio. Y yo, a ver, eran malditas las legiones porque habían sido derrotadas. Y la gracia es que Escipión les devuelve la moral para... Dice la editora italiana, Santiago, ¿tú quieres vender libros en Italia? Hombre, sí. Y me dice, en Italia no hay legiones derrotadas. Digo, bueno, pues Invicta Legio. Y me dice, además, ¿no ganan al final? Digo, sí, pues ya está. Bien, se traduce la segunda, me vuelven a llamar, digo, ¿y ahora qué? ¿Terminamos la trilogía de Escipión? No, no, ahora la segunda de Trajano. Luego la tercera de Escipión y al final la última de Trajano partida en dos novelas. Yo, muy bien. Y entonces me escribe un lector italiano a mi página web y me dice, Señor Posteguillo, me gusta mucho cómo escribe. Lo que no entiendo es por qué escribe en ese orden. Ahora ya con Julia ya no les queda más remedio que traducirme en el orden en el que escribo. Bueno, Julia, después de ese proceso de mentalización, de que tenía que buscar ese equilibrio entre personajes masculinos y femeninos, también me empezó a pedir al cuerpo, bueno, ¿y por qué no pongo en el centro del relato directamente a una protagonista que sea una mujer? No puedo encontrar un personaje femenino en Roma que me pueda parecer tan impactante, tan importante y del que se pueda aprender tanto como yo pienso que se podía aprender de Escipión o de Trajano. Y entonces aparece Julia. Y escribí yo Julia y yo siempre digo que Julia es la que creo que ganó el premio Planeta, porque es un personaje tan espectacular que es incontestable. De hecho, Julia está reconquistando el Imperio Romano y lo está ampliando, porque no solamente se traduce al italiano, al portugués, al francés, al alemán, ya está conquistando Dinamarca. Y eso creo que los romanos no lo tenían. O sea, que Julia está extendiéndose, extendiéndose. La novela funcionó muy bien y muchos lectores me decían, lectores y lectoras, me decían, ¿y por qué no acaba la historia de Julia? Porque la historia de Julia, indudablemente, daba para mucho más. Yo había contado el ascenso de Julia, ¿no? Como una joven extranjera para los romanos, porque provenía de Siria y para un romano desde Cleopatra. Cualquier mujer oriental que se acercara hacia el poder, pues era una extranjera. Esa mujer consigue, pues, casarse con un gobernador militar que se quedó prendado de ella cuando la conoció y impulsar y ayudar y apoyar para que ese gobernador militar que era su esposo llegara a ser emperador de Roma. Eso es lo que cuento en la primera novela. Pero luego queda, yo creo que, lo más parecido a una tragedia griega que es el resto de la vida de Julia. A la hora de continuar con Julia, si bien yo había hecho trilogías, me quedaba en la mente cómo acabar esta historia. Y me di cuenta que tenía un material muy impactante, bueno, yo creo que muy potente para una muy buena segunda parte. Entonces, no es bueno tampoco estirar las cosas narrativamente si el material te dice más o menos lo que tienes. Y me acordé que yo, Julia, ya está escrita, haciendo un guiño en el título, a el yo Claudio de Robert Graves. Y me acordé que yo Claudio, yo Claudio de Graves, realmente está en dos partes. Yo Claudio, y en español se tradujo la segunda parte como Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Y entonces pensé, ¿por qué no cierro este paralelismo que he empezado con Graves y hago dos novelas de Julia? Yo Julia y una segunda parte. Y como Julia, pues es mucha Julia, no me vale solo Julia la diosa. Es que Julia reta a los dioses. Y esta es la segunda parte. Ahora, ¿cómo construir esta segunda parte? Aunque es verdad que siempre estoy escribiendo, desde los últimos 17 años, en el ámbito romano, me gusta tocar otros géneros literarios. Lo que ocurre es que no... Bueno, si vas a la editorial y les dices, no, es que quiero escribir una novela negra, te dicen, mira, Santiago, no. Ya hiciste esos libros de relatos de la noche que Frankenstein leyó el Quijote y tal, pero tú, Roma, céntrate. Entonces, digo, bueno, vale, vale. Yo siempre salgo de ahí y digo, bien, pues salré de Roma, pero voy a mezclarlo con otros géneros. Y aquí me es útil, por ejemplo, me apetecía hacer un poco de novela negra, novela de crímenes. Y aquí esto me recuerda que lo podría hacer si tengo en presente lo que damos en denominar, esto se lo leía el escritor León Arsenal y siempre se lo cojo, lo que él denomina la pirámide de los géneros literarios. La pirámide de los géneros literarios lo que viene a decir es que tú puedes empezar un texto dentro de un tipo de género, pero en la medida en que vas haciendo una hibridación o mezclando el texto con otros elementos de otros géneros literarios, tú puedes ir pasando de un tipo de género a otro. Y hay géneros que se comen a los anteriores. Por ejemplo, si yo empiezo o baso el relato en el entorno de la corte de Julia Domna, hay crímenes, donde hay el poder siempre hay crímenes. Y yo quería que la trama, es una trama de intrigas palaciegas y de los crímenes en palacio, y entonces es en gran medida una novela negra. Lo que ocurre es que si tú a una novela de crímenes la envuelves de una ambientación histórica muy detallada, esa novela ya no aparecerá en los anaqueles de las librerías en la sección de novela negra. Aparecerá en la sección de novela histórica. Les pongo un ejemplo. El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que muchos de ustedes habrán leído o incluso habrán visto también la película, una razonable adaptación con Sean Connery haciendo de Guillermo de Baskerville. Es una novela de crímenes. Lo que sostiene la trama es una serie de asesinatos que tienen lugar en una abadía medieval. Y viene un investigador, y hay otro guiño de Humberto Eco, que tiene que llamarse Guillermo de Baskerville. Cuando las cuatro novelas que escribió Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, una es El perro o el sabueso de los Baskerville. Claramente está haciéndote un guiño, este es mi Sherlock Holmes medieval vestido en monje. Pero esto es una novela negra. Pero, como luego Humberto Eco lo envuelve todo eso de una magnífica recreación del mundo medieval y de los enfrentamientos entre las distintas órdenes religiosas de la época, eso absorbe el género de novela negra y, si vas a buscar el nombre de la rosa en las librerías, lo encontrarás en novela histórica. Podría ascender, y podría Humberto Eco haber transformado su novela en ciencia ficción. Si en mitad de los crímenes y la investigación de Guillermo de Baskerville, un ovni se detuviera encima de la abadía, eso sería ciencia ficción. Y eso se come todo lo anterior. A partir de ahí estaríamos en un mundo de ciencia ficción y ya se vería lo que pasa. Si aparece un ovni es ciencia ficción. Y, por supuesto, hay algo en la cúspide de la pirámide de los géneros literarios que lo devora absolutamente todo. El sexo. Si desciende un marciano del ovni empieza a tener relaciones sexuales con todos los monjes, eso es novela erótico fantástica, y eso se lo come absolutamente todo. Y en esto me hizo pensar también en el asunto del sexo en Roma y el sexo en mis novelas. Y voy a hacer una pequeña digresión, si me lo permiten. Y tengo que ir a uno de los libros de relatos que escribí. El tercer libro de relatos, El séptimo círculo del infierno, donde nuevamente recreo en distintos episodios la vida de distintos escritores y escritoras. Por cierto, en el primero y en el segundo de relatos, pues había 20, 25 escritores, tres o cuatro mujeres. En el primero, en La noche que Frankenstein le dio el Quijote, y en el segundo, La sangre de los libros. Y en el tercero dije, no, 15 y 15. Y hay 15 escritoras y 15 escritores. Bien, cuando me preguntaban o me entrevistaban los periodistas y las periodistas, todos y todas me decían siempre lo mismo. Uy, cuántas escritoras, ¿no? Digo, 15 y 15. Pero en cuanto ponías las mismas, ya parece que hay muchas. En fin, llamativo, ¿no? En uno de estos relatos, Javier Sierra me contó una historia que me pareció fascinante. Y era que Javier Sierra tiene un libro que se llama El maestro del Prado, donde Javier plantea un viaje por el Museo del Prado con una relectura, un poco, bueno, lo que a él le gusta, un poco misteriosa, esotérica, alternativa, alternativa en la interpretación de muchos cuadros que aparentemente tienen un mensaje cristiano, católico, en esa línea. Pero que tú puedes hacer una relectura alternativa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese libro que va sobre el Museo del Prado y que Javier Sierra es uno de los escritores que más funcionan y más venden en España, tú ibas a la librería del Museo del Prado y me decía Javier, no estaba. Y yo, pero, ¿cómo que no está? No está. Y digo, ¿cómo es eso? Pues es que ahora no, esto ha cambiado, esto ha cambiado. Pero en anteriores gobiernos, por lo que fuera, habían dejado la concesión de la librería del Museo del Prado a una librería que, digamos, se dejaba llevar por una página web de libris.org, donde pueden ustedes encontrar puntuadas todas las novelas clásicas, etc., en función de la moral católica más ortodoxa, lo cual es perfecto. Cualquiera de nosotros tenemos derecho a hacer una página web y puntuar, según los criterios que nosotros queramos, las novelas. Y decir, esta la recomiendo más y esta la recomiendo menos. Lo que no estaría tan claro es que el Museo Nacional del Prado, su librería, decidiera, en función de la página web, por ejemplo, de Santiago y de las puntuaciones que pone Santiago, estos libros los tengo y estos no los tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Javier le habían puntuado muy mal. Porque, claro, se cargaba toda la lectura tradicional cristiana de los cuadros, no se la cargaba, ofrecía una lectura alternativa. Y entonces el libro no estaba. Yo, como soy muy puñetero de afición, un día que fui a Madrid, hace años, porque esto ha cambiado, me fui al Museo del Prado y me fui a la librería. Y no estaba el libro de Javier Sierra. Y pregunté, oiga, ¿no hay un libro que es el maestro del Prado, de Javier Sierra? Sí, 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 pero no sé si está por ahí. No, no está. Y no me hacía caso, atendía a otras personas, pero yo soy, eso, pesado, insistente. Cuando vio que no me iba a ir, abrió un armarito debajo de la caja y sacó un ejemplar del libro de Javier Sierra, que tenía ahí guardado y escondido, y me lo dio para que me fuera. Dije yo, ah, pues es verdad. Esto ha cambiado completamente. Yo he ido al Museo del Prado recientemente, y tú vas a la librería del Museo del Prado, y ahí hay muchos libros de muchísimas cosas sobre el Museo del Prado, de todos los pintores, y también encuentras, ahora tranquilamente, el libro del maestro del Prado. Y escribí un relato explicando todo esto, y cómo esta página web puntúa las novelas. Y las puntúa, antes utilizaba un sistema más complicado, LC3, por eso lo titulaba el relato LC3 y el sexo. LC3 era lo peor, lo peor. Luego estaba LB y luego LA1, pero se ve que les ha parecido muy complicado y han hecho una puntuación nueva. En esta puntuación nueva va de 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 es lo que puede leer todo el mundo. 6 está bien. ¿Y qué está bien? Jane Austen. Jane Austen está bien porque recuerden ustedes que en Jane Austen, porque en esta página web lo que les tiene muy obsesionados es el sexo. Entonces, Jane Austen recuerden que después de 500 páginas y una vez comprometidos, el protagonista y la protagonista igual se dan un beso al final. Entonces, esto está bien. Entonces, yo ya dije, oye, ¿y mis novelas? ¿Dónde estarán mis novelas? ¿Las habrán puntuado? Y descubrí que yo andaba por el 4. ¿Yo por el 4? ¿Qué he hecho yo mal? O sea, ¿por qué no puedo estar en el 6 para que me lea todo el mundo? Si he hecho presentaciones y a veces he tenido niños de 10 años viendo las presentaciones, ¿qué estoy haciendo yo? Y entonces, había unos comentarios que ponían, si bien es una recreación histórica, interesante, en algunos momentos hay pasajes donde el escritor quiere mostrar la depravación del mundo romano y estas escenas de sexo desmerecen el conjunto de la obra. Y yo pensaba en, no sé, los asesinos del emperador, 1.100 páginas, que ya entiendo que no deberían de ser 1.100, pero es esa barbaridad. ¿Qué tengo? ¿Tres páginas de sexo? Yo, pero ¿quién está obsesionado? Porque si fuera al revés, lo entendería. Pues no. Entonces, ya por curiosidad, seguí mirando esta página y observé que en el 3 estaba La gata sobre el tejado de zinc, título censurado por la censura franquista, porque el título original, La cat on a hot tin roof, es La gata sobre el tejado de zinc caliente. Porque una gata sobre un tejado de zinc no tiene ningún problema. Pero si el zinc metal está caliente, se quema, se quema las patas. Y eso es lo que le pasa a Maggie y en la película a Liz Taylor, porque tiene una crisis familial bestial y está como una gata en un tejado de zinc metálico caliente y se está quemando todo el rato. Bueno, pues ahí estaba esta obra. Digo, o sea, Tennessee Williams está aquí. Vale, aparte, la obra de teatro incorpora todo un elemento de homosexualidad que está borrado en la película y transformado en una infidelidad. Porque Hollywood en los años 50 podía rodar una infidelidad, pero no una relación homosexual. Entonces, yo entiendo, claro, que ya sexo y homosexualidad, tres. Tres. Entonces, ya preguntaba, ¿y en el 2? Entonces, en el 2 fui mirando y en el 2 está un premio Nobel de literatura, Faulkner, con una novela, Santuario, que ya estuvo censurada en su época cuando se publicó y por eso hay que buscar siempre esta edición que ponga el texto original porque es la que no está censurada, que va sobre una violación. Y va sobre una violación que está en elipsis, porque Faulkner no le interesa narrar el hecho en sí mismo, pasa un poco como las tragedias que la escena violenta pasa afuera, las tragedias gregas, me refiero, pero lo que le interesaba es la situación que conduce a ese terrible crimen y todas las terribles consecuencias para los diferentes personajes, en particular la víctima. Esa está en el 2. La violación a una mujer ni se lee, no hay que saber ni la crítica de cómo terrible es la situación que conduce a eso ni las consecuencias. Bueno, y ya por preguntarme quién estará en el 1, que es lo que no hay que leer. Bueno, lo que no hay que leer ya salió mencionado en este curso, creo que en el primer día. Lolita de Nabokov. Por supuesto. Eso no hay que leerlo. Y Philip Roth, que como siempre pues lo revienta todo y no se puede leer lección de anatomía. Y entonces yo pensé, a mí me gustaría estar en un listado con Nabokov y con Philip Roth. Y soy muy consciente de que no va a haber otra forma en que yo consiga esto más que en delibris.org. Así que he decidido que en Ijulia reto a los dioses voy a poner todo el sexo que pueda. Y en la esperanza estoy de estar en este listado con estas personas, con estos maestros de la literatura. ¿Y saben qué ha pasado? ¿Saben qué puntuación me ha dado delibris.org a Ijulia reto a los dioses? No la puntúa. No me puntúa. Yo no sé si ha visto en YouTube alguna de mis presentaciones. Me tiene castigado sin puntuarme Ijulia reto a los dioses. Pero bueno, yo voy mirando la página web y no pierdo la esperanza. Es una novela que nuevamente recurro yo a la ambientación histórica. Utilizo las fuentes primarias, los textos de la época, también las fuentes primarias combinadas con lo que llamo yo fuentes experimentales, que me refiero a yacimientos arqueológicos, a numismática, etcétera, etcétera. Una moneda como esta, solo una moneda como esta, nos está diciendo que Ijulia fue augusta y además diosa, es decir, deificada, consagrada diosa, SC, consultado el Senado. Es decir, en una pequeña moneda tenemos un montón de información sobre el protagonista de nuestro relato. Luego, en fuentes experimentales incluyo siempre que puedo viajar a los emplazamientos de al menos algunos de los lugares donde está o ha estado el personaje. En ese mapa pueden ver todos los viajes que hace Julia en su vida. no pude hacer todo lo que hace ella pero sí que fui a algunos de los enclaves que me parecieron particularmente relevantes. Por ejemplo, ir al muro de Adriano porque hay unos momentos en la novela donde cuando Julia entra en Britania, en Britania con toda la familia imperial, entra como esposa del emperador para acabar retornando como madre de coemperadores. Evidentemente, lo que pasa en Britania es muy importante. observé en el Museo de Vindolanda junto al muro de Adriano que había una atención muy especial por la persona que había ideado la colección, la exhibición, el museo de poner las monedas de los emperadores siempre y al lado la moneda de la emperatriz y ahí tienen a Septimio Severo y al lado Julia Domna. Y dije yo, caramba, ves, cómo van cambiando las cosas. Y entonces pregunté, me gustaría conocer al director del museo a lo que me respondieron que estarían encantados de presentarme a Bárbara Birley. Y yo, vale, muy bien. Todo esto va cambiando y yo todavía arrastro aún tendencias que la vida me va corrigiendo. No solo fui al muro de Adriano para verlo, luego me llevé, me acuerdo, en un viaje a la prensa para presentar la novela allí. Uno de los temas que eran importantes en aquel momento cuando yo estaba escribiendo la novela era el propio Brexit. Y bueno, eso me daba pie también para explicar cómo para los romanos aquello era el fin del mundo. Para un romano estar en el muro de Adriano viendo esta niebla en el horizonte, pueden imaginarse que para un soldado romano aquello efectivamente era el fin del mundo. Y hizo, cuando fuimos con la prensa, hizo frío, lluvia, viento y niebla. O sea, un día de perros. Pero les expliqué a los periodistas esto es el muro de Adriano. Y esto es lo que sale en la novela. Imagínense ustedes que yo les traigo aquí el único día en que los británicos hacen todas las postales, que es ese día en el que sale el sol y donde ruedan todas las películas. Inglaterra es así. Lleve, hace frío, hace niebla y hace viento. Hice otro viaje también así de contraste a otro lugar muy importante en la vida de Julia. El viaje que hizo por el Nilo. Julia querrá hacer un viaje medio turístico, cultural, ascendiendo por el Nilo. Los romanos y en general todo el Imperio Romano tenía una cierta siempre admiración por el misterio de un Nilo y de un Egipto que si para nosotros nos llama la atención hay que recordar que las pirámides ya para los romanos tenían siglos y siglos y siglos que estaban levantadas para ellos ya eran monumentos impresionantes. Así que me fui a Egipto para detenerme en los lugares del Nilo donde la propia Julia se detuvo con Severo. claro pensé cómo viajaría una emperatriz y un emperador por el Nilo y pensé que viajarían en el mejor barco posible así que me vi en la obligación para ponerme en situación de contratar el mejor barco el mejor camarote y todas estas cosas pero por ustedes para hacerlo para hacerlo bien para ponerme en situación yo tengo un elevado espíritu de sacrificio espíritu de sacrificio que es cierto no desarrollé plenamente y no fui a OMS en esa la ciudad donde nació donde nació Julia en la medida en que estaba el Estado Islámico controlando la ciudad y bueno reconozco que mi nivel de sacrificio pues tiene unos límites bueno nos detuvimos en distintos sitios por ejemplo aquí en los gigantes de Memnon porque cuenta la leyenda y algunos historiadores romanos lo recogen que uno de estos gigantes de Memnon lo llamaban Memnon porque estos los romanos no sabían que eran del faraón Amenofis sino que pensaban que eran recreaciones de Agamenón y por eso los llamaban los gigantes de Memnon pero se suponía que por la mañana uno de los dos rugía que probablemente sea un efecto de la piedra caliza en el cambio de temperatura tan grande que hay entre la noche y el día y ahí hay una serie de escenas que tienen lugar en la novela y me gustó ir deteniéndome en estos distintos lugares en Luxor en los obeliscos etcétera e incluso pues oye ya aprovechando de tenerme en el hotel donde en Aswan recuerden que he empezado diciendo que esta novela tiene un gran componente de novela negra de tenerme allí donde Agatha Christie escribió Muerte en el Nilo una de sus novelas más famosas y que se ha llevado tantas veces al cine y además en la novela hay un asesinato en el Nilo y claro en estos guiños que me gusta hacer pues si Humberto Eco llamaba Guillermo de Baskerville a uno de sus personajes pues yo hay un capítulo que se titula dentro de I Julia Reto a los Dioses Muerte en el Nilo como homenaje a la grandísima y eterna Agatha Christie pero hay más asesinatos si uno va al foro romano por ejemplo los que habéis ido al foro romano recordaréis que hay tres grandes arcos de triunfo en el foro romano técnicamente uno o sea era el foro pero queda fuera de lo que es el foro entre lo que hoy día se considera o se visita como foro romano y el coliseo está el arco de triunfo de Constantino que es el más reciente una vez entras al foro accediendo desde el lado del coliseo el primero que te encuentras es el arco de Tito y si pasas y continúas avanzando al fondo tenemos el arco de Septimio Severo que claro que es el que me interesa porque es el que se está construyendo durante la novela El tiempo de I Julia Reto a los Dioses si llegas hasta el final y te giras verás la inscripción y pueden observar que en una de las líneas en la inscripción falta está como borrada y uno podría pensar que lo que falta se ha borrado en alguna de las modernas recuperaciones que se hayan podido hacer ¿no? del monumento no eso se borró esa línea está borrada hace 1800 años y se borró para ocultar un asesinato y no les voy a decir más porque me interesa que quieran leer la novela y ahora voy a comentar algunas cosas sobre mitología muy sencilla así a un nivel evidentemente muy diferente al que acabamos de disfrutar hace un momento pero yo tengo muy presente los libros que Carlos García Guala ha escrito sobre novela histórica las clasificaciones algunas veces que has hecho de las novelas históricas y me acuerdo que entre las novelas históricas a veces hablas como las novelas mitológicas donde los personajes fundamentales están basados en mitología como por ejemplo el bellocino de oro y cosas de este tipo en este caso también he puesto a Robert Graves pues resulta que yo estuve pensando que yo necesitaba también un componente mitológico en esta novela y lo necesitaba lo tengo aquí explicado a ver sí por una cosa ya lo vuelvo para atrás lo necesitaba porque tenía un problema narrativo yo siempre tengo un problema narrativo cuando llego al final de una serie cuando llego al final de la vida de uno de los personajes que estoy narrando eso es un momento anticlimático los lectores las lectoras me habéis acompañado durante una dos o tres novelas y llegamos a la muerte del personaje y hombre eso normalmente es un momento triste y es fácil salir de la novela con ese elemento de tristeza y bueno a mí en general me gusta que la gente salga un poco más es verdad que la tragedia tiene el famoso valor catártico pero yo prefiero más finales de justicia poética y cosas así entonces me recuerda a la escritora canadiense Alice Munro premio Nobel de Literatura especializada en relato que ella dice que ella se hizo escritora porque cuando era niña le contaron la sirenita y la sirenita original ya saben que acaba fatal y dice eso no puede ser y ella quería reescribir la sirenita y entonces se hizo escritora para reescribir la sirenita y luego ya fue escribiendo fue escribiendo y sacó el premio Nobel de Literatura pero ella dice que se hizo escritora para cambiar el final de la sirenita entonces a mí me gusta eso que los finales de mis sagas tengan un final un poco más en alto con la traición de Roma se me ocurrió mostrar unos episodios en el Senado donde se viera que más allá de la derrota política de Estipión su hijo en el Senado destrozaba a Catón a Catón el viejo y de esta forma se podía ver como las ideas de Estipión seguían ahí en la lucha y eso te dejaba como más motivado en el caso de Trajano que también es un final muy dramático lo que hice es añadir una serie de historias secundarias donde había unos elementos de justicia poética que yo creo que enardecían al lector y lo hacían sentir un poco mejor dentro de la tragedia personal del propio Trajano pero que hacer con una Julia cuyo final y cuya gran victoria final es posmortem que hago cuento su muerte y acabamos ahí sin ver como el plan que ella diseña para mantener a su familia en el poder más allá de su muerte triunfa eso no lo cuento bueno puedo matar al personaje y seguir 150 páginas contando todo eso para que nos quedemos un poco mejor pero yo sé que durante todo ese final como esa especie de prórroga todos van a echar de menos a Julia ya no está la van a echar de menos no yo necesito a Julia hasta el final y entonces se me ocurrió la mitología y se me ocurrió que en el mundo grecorromano es normal que los dioses puedan aparecer en los textos e interactuar como personajes con los personajes humanos como ocurre en la Ilíada y en la Odisea y en otras de las obras que se han estado mencionando antes así que me lancé a la locura de que en I Julia retó a los dioses aparecen los dioses y aparecen los dioses porque de esta forma lo que va he construido la novela como si fueran cinco grandes pruebas que los dioses le envían a Julia hay una asamblea de los dioses al principio de la novela donde la diosa Vesta está muy enfadada porque una extranjera no romana está en el centro del poder de Roma y Júpiter que está cansado de estas peleas vuelve a ver como los dioses empiezan a alinear y reproduzco en cierta forma la alineación de los dioses en la Ilíada o en la Odisea y construyo así la novela de forma aquí lo lo recreo con con este este magnífico mosaico que recrea los doce trabajos de Hércules que se encontró en la Comunidad Valenciana en Giria y que está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid magnífico mosaico también me acuerdo que este concepto de doce pruebas lo he visto en otros contextos quizá no tan académicos pero muy conocidos por todos personajes a los que yo les tengo mucho cariño entonces lo que me permitía esta forma es tener a los dioses en el exterior del relato a Julia en el centro y luego iré ahora por Galeno pero lo que me permitía añadir a los dioses es que yo podía llegar al momento de la muerte de Julia narrarlo seguir contando en el mundo de los vivos lo que va aconteciendo y vamos viendo como el plan de Julia para mantener a su familia en el poder se va desarrollando pero acompañamos a Julia al Hades a la Laguna Estigia a encontrarse con Caronte a retar a Caronte y seguimos vivos muertos y siempre seguimos con Julia de esta forma conseguimos darle a Julia el final épico que yo creo que merecía y además nos va a acompañar hasta el mismo final de la novela pero aquí aparece Galeno yo he puesto un narrador interpuesto que es el gran médico Galeno Galeno ya lo utilicé en la primera novela como ese médico impresionante de hecho ya saben ustedes que si van al diccionario de la Real Academia Galeno es sinónimo de médico porque es que en el mundo antiguo hay dos grandes médicos Hipócrates y ahí está el juramento hipocrático y Galeno Galeno es en sí mismo bueno es el que nos está contando la historia de Julia desde la admiración siendo además que fue su médico fue el médico de la familia imperial pero además Galeno se transforma por un lado en el Guillermo de Baskerville personal de Julia porque hay muertes oye y que mejor que tener al mejor médico del mundo antiguo para que te investigue si esta persona en la corte ha muerto de lo que dicen que ha muerto pero realmente lo tiene que hacer y puede investigar pero hay una cosa que no se le permite nunca que es hacer autopsias porque no se puede cortar la piel eso era sacrilegio y él sigue buscando los libros de Erasístrato y Herófilo que dos siglos antes en la época del Egipto tolemaico dos o tres siglos antes en la época del Egipto tolemaico se les permitió hacer autopsias lo escribieron y lo contaron y esos libros sigue buscándolos los venías buscando desde la novela Yo, Julia sigue buscándolos en Y Julia Reto a los Dioses y los encuentra o no está en la novela pero además de todo este juego de CSI particular de Galeno para Julia me encontré que Galeno se enfrenta con la peste con un virus en el mundo antiguo se suele denominar peste a cualquier enfermedad infecciosa que deriva en pandemia por ejemplo en la guerra del Peloponeso Tucídides nos habla de la peste que asola Atenas se tienen que refugiar toda la población ateniense dentro de los muros de la ciudad la ciudad claro la gente se arracima dentro de las calles y eso favorece el no mantenimiento de la distancia social y favorece la propagación los nuevos datos y evaluando los datos que tenemos la información que tenemos de los síntomas que unos y otros describen de aquella llamada peste parece ser que era una fiebre tifoidea pero de lo que se está muy seguro es que la peste de época Antonina que empieza a aparecer en época de Marco Aurelio y se va repitiendo en varias ocasiones y también se repite en época de Septimio Severo y de Julia era claramente gracias a la información muy detallada de la sintomatología de los enfermos que nos escribe Galeno era el virus más asesino y el virus que más personas ha matado en la historia el virus de la viruela el virus de la viruela el único virus que hemos conseguido erradicar de la faz de la tierra espero espero que ni los rusos ni los americanos tengan guardados por ahí una cepa y si la tienen guardado espero que la tengan bien guardada y espero desde luego que los chinos no tengan nada guardado hay un momento donde Galeno llega a autoinmunizarse o sea Galeno se da cuenta de que él nunca enferma y eso que va tratando a los enfermos y él se da cuenta que se propaga mucho yo esto lo estaba escribiendo en 2019 no tenía ni idea de lo que me esperaba de lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina pero bueno yo voy escribiendo todo esto él se autoinmuniza hay una teoría que explica por qué se autoinmuniza que tiene que ver con la palabra vacuna vacuna viene de un invento del médico británico Edward Jenner Edward Jenner en el siglo XVIII se da cuenta que las mujeres y aquí están las mujeres en el centro que ordeñaban las vacas en Inglaterra nunca cogían la viruela eso es lo que tiene lo que comparte siempre un gran investigador ser muy observador se dio cuenta de eso y dice bueno qué tontería no qué tontería no se puso a pensar y por qué se dio cuenta que las vacas también pasan una viruela bovina que las udres de las vacas tienen unas pequeñas pústulas que no son tan agresivas como las pústulas de la viruela humana y esas pústulas contaminaban las mujeres que ordeñaban les transmitían la enfermedad del virus de las vacas pero no pasaba de forma agresiva pero sin embargo ya las inmunizaba contra el virus de la viruela humana así que pensó algo que transforma la humanidad y si cojo algo de las pústulas de estas vacas y se lo inyecto a cada persona los inmunizaré como se inmunizan las mujeres que ordeñan lo hizo hasta con su hijo y funcionaba no le hacían caso hasta que inmunizó a 500 personas entonces ya la sociedad británica dijo bueno y si fue inmunizando a más gente y la gente que él inmunizaba que él inyectaba el virus de las vacas no no enfermaba del virus de la viruela y porque viene del virus de las vacas ese invento que él generó se llama vacuna que tan importante es ahora para todos nosotros Edward Jenner un personaje que se merece su propia novela sin duda pues Galeno se autoinmuniza ¿y por qué? os lo voy a contar aunque lo pongo en la nota al final histórica pero lo cuento porque recuerdan que no le dejaban hacer autopsias en seres humanos él hizo todas las autopsias que pudo en animales la teoría científica moderna lo que dice es como hizo muchísimas autopsias y eso está escrito de vacas en una época donde había peste que no era peste sino que no es la peste medieval bubónica sino que era el virus de la viruela lo más probable es que él también entrara con el contacto con el virus de la viruela bovina y se inmunizó pero él lo pasó fatal porque siendo médico quería salvar a la gente y sabía que él era inmune y no sabía por qué no tenía laboratorios no conocía los procesos de inmunización etcétera aún así consiguió detener brotes de la viruela separando a la gente infectada de la no infectada tratando a la gente infectada cuidándola en lugares separados y que la gente que los cuidaba a su vez durante un tiempo no estuvieran en contacto con las otras personas en fin cosas que se le ocurrieron al hombre y el tema este de lavarnos tanto las manos Galeno se hizo famoso y acabó en Roma porque era el médico de los gladiadores del colegio de gladiadores de Pérgamo y consiguió el mayor nivel de supervivencia entre los gladiadores heridos y lo que él observó también es que si había una herida un corte si lo lavabas y lo lavabas bien sobrevivían más nuevamente él no sabía los virus las infecciones las bacterias pero sabía que con la higiene extremando la higiene conseguías salvar vidas y ese es Galeno el Galeno grande que me aparece en esta novela y claro yo incorporo también una historia de amor porque he comentado que Julia empieza en esta novela siendo esposa de para acabar solo de madre de pero no quiere decir eso que terminara sin tener ningún otro gran amor y ahí tenemos a un quinto mecio que que es ese 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 hombre que es capaz de estar con una mujer en la vida y en la muerte en los momentos fáciles y en los más difíciles un personaje al servicio de Julia que la acompañó hasta el final he hablado de Julia y los viajes son muchos los viajes que hace Julia pero hay un último viaje y con esto voy terminando el otro día ¿quién fue? fue José Luis Esforza ¿quién habló de Esforza? no José Calvo Poyato ¿no? habló de de Catarina Esforza eso es esto es el castillo de Sant'Angelo en Roma ¿no? el castillo de Sant'Angelo que lo mencionó José Calvo Poyato con relación a Catarina Esforza que lo toma en la época renacentista para controlar la ciudad porque si tú controlabas el castillo de Sant'Angelo en Roma más o menos podías controlar la ciudad bueno pero el castillo de Sant'Angelo realmente está construido en esta base gran base circular que es el antiguo mausoleo de Adriano Adriano cuando fallece se hace construir bueno antes de fallecer se hace construir un gran mausoleo y ahí se entierra él yo como ustedes saben que yo a Adriano le tengo manía que a mí Trajano me gusta mucho pero que yo parto de la creencia de que Adriano dio un golpe de estado que Adriano era un maltratador maltratador de su esposa maltratador de sus amantes homosexuales hasta cierta forma dilapidaba el dinero público en asuntos privados y además ordenó la ejecución de Apolodoro de Damasco que era el mejor arquitecto del mundo antiguo por un acto de soberbia pues Adriano no me cae bien entonces yo he ido muchas veces a Roma y siempre me he negado a entrar en el castillo de Sant'Angelo y yo digo yo ahí no entro y claro pero donde enterraron a Julia Domna en el mausoleo de Adriano y dije volví a Roma llegué al puente lo crucé y dije miré al cielo y dije no es por ti Adriano yo entro aquí por Julia que quede claro y entré y al entrar hay una rampa y en la mitad de la rampa hay dos nichos y se cree que en uno de estos dos los restos de Julia Domna fueron depositados y aunque he dicho que es el último viaje dos reflexiones hay periodistas que me preguntan ¿cuándo va a escribir sobre el presente? y yo solo le puedo decir que pues que en I Julia re todos los dioses hablo de virus de cáncer porque Julia tiene cáncer del Brexit de violaciones de eutanasia xenofobia ciencia y política la lucha por el poder y la mujer en un mundo de hombres pero que en algún momento voy a escribir sobre algo que tenga que ver con el presente pero el último viaje evidentemente de Julia no es donde queda su cuerpo recuerden que he recurrido a la mitología el último viaje de Julia porque Julia es tan grande que Julia no piensa detenerse hasta llegar al Olimpo muchas gracias muchísimas gracias Santiago y bueno desde la perspectiva de que los absolutos no existen esto de nunca iré siempre eso no se puede decir no se puede no se puede convendrán conmigo en que es obligación absoluta de una universidad pues mostrar y reconocer sus valores que no son otros que los de las personas sus trabajos y su valía así que gracias gracias Santiago por darle tanto a la universidad y que la universidad pues lo pueda mostrar y reconocer en esta obligación insisto absoluta ahora es el momento de las preguntas si hay alguna de presente y lo haremos y después entraremos también en las preguntas online bueno como siempre fantástico Santiago por cierto recuerdos de Javier Sierra que te manda un abrazo y a todos también Javier Sierra me habló de esa página creo que estábamos juntos delibris.org pero no había entrado nunca y acabo de entrar estás puntuado estás en el 2 has llegado al 2 lo mío es terrible lo más bendición de mí es que mi literatura es pornográfica y escenas de alto contenido sexual lo cual lo voy a poner en la faja de la siguiente novela porque me parece fantástico yo creo que sí sí y luego pones debajo delibris.org oye sí claro hay que citar la fuente pero he tomado lo que dicen Julia Noto de los Tienes todavía no está no está no sigue sin estar pero yo Julia sí y dicen ojo al dato ya que estamos en un curso de mujer sobre literatura y mujer dicen es de destacar el amor de los protagonistas pero aunque ya está el pero hace alguna concesión a la sexualidad matrimonial que no parece necesaria que estaban casados que estaban pues y qué número qué número le ha puesto cuántos puntitos pone pone tres ya ha llegado al tres he subido con yo Julia he pasado del cuatro al tres bien bien a ver si consigo pero pero van con retraso eh que Julia yo Julia es del dieciocho pues le cuesta leer practicar el sexo en el matrimonio es hacer una concesión que le vamos a hacer bueno les cuesta leer no nos metamos en temas delicados tenemos tenemos alguna cuestión de las personas que nos están siguiendo detrás de la pantalla Marina está hace un comentario que dice uy este es para notar a ver y en la parte de la novela donde cuentas la historia de los gigantes del Memnón eche en falta una mención a Julia Valvilla Julia Valvilla Julia Valvilla formaba parte del séquito del emperador Adriano uy ya va va donde duele va donde duele cuando este visitó el lugar sabemos de la visita y de la falta de suerte de aquella mañana el Memnón no cantó gracias a Julia Valvilla que dejó documentada esta visita en un poema tallado en el pie de una de las estatuas estos versos aún se pueden ver y leer podría haber sido una buena forma de rescatarla podría haber sido podría haber sido quizá mi obcecación en el con Adriano hace que que todo lo que tiene que ver con Adriano me lo tengo que replantear tengo que replantearme esta esta visión tan anti Adriano tengo que yo reflexionar sobre el tema es cierto lo que dice ella sí podría haber quedado bien no lo hice bueno también hay tantísimas cosas que tú puedes ir añadiendo que que y ahora ya más en serio también a veces hay tanto tanta información que uno va reuniendo cuando hace la novela que si tú en cada momento en cada lugar por donde pasa el personaje cuentas todo lo que tú sabes que ha pasado ahí al final el el la narración se detiene y entonces se convierte en algo lento y y farragoso y tal pero bueno es verdad que podría haber buscado alguna forma en un diálogo o algo para haber introducido este tema y chao seguimos con con las apreciaciones online si no hay ninguna presencial que podamos combinar Marta García muy buena nos dice que muy buena presentación señor Posteguillo vale mi duda es que en el libro cuentas que Galeno muere cuando encuentra los libros de los libros de Herófilo y Erasístato pero un un legionario luego los guarda junto con otros pergaminos si tenemos noticias de que existieron esos libros quien los encontró esos libros se han encontrado posteriormente y se sabe y aparte no se han encontrado completamente se han encontrado fragmentos y están citados en otras fuentes clásicas lo típico de que sabes que existe un texto un tratado extenso porque otros autores que en su momento tuvieron acceso a él citan referencias a él lo que pasa es que bueno claro en la novela hago un juego porque realmente Galeno tiene unos errores médicos en la concepción de la anatomía humana etcétera etcétera porque no le dejaron hacer autopsias entonces yo tengo que que puedo jugar con que los encuentre o no los encuentre pero no puedo cambiar la realidad de lo que nos dejó Galeno entonces tengo que idear una fórmula para que al final lo que nos ha quedado a Galeno lo que nos ha quedado del saber de Galeno sea lo que nos ha quedado y por eso hay un final ahí complejo de si los encuentra pero tiene tiempo de corregir sus errores o no y tenemos otra cuestión de presente ¿para cuándo esa parte de Adriano? estamos esperando todos pues bueno ya no voy a decir nunca jamás entonces lo que voy a decir es que yo estoy trabajando ya en otra otra serie de novelas sobre otro personaje y creo que voy a estar un tiempo con este nuevo personaje también de la antigua Roma y para que la editorial esté tranquila pero preveo que eso me va a llevar un tiempo entonces cuando acabe con este nuevo personaje pues ya veremos ya no me atrevo a decir que no ya no me atrevo a decir que no y luego una otra pregunta es ¿pudo salir tanto de la columna de Trajano para escribir esa triología? que tanto hemos visto pero hemos mirado pero no hemos visto hombre la columna de Trajano ten en cuenta que es un montón de información pero hay más fuentes que nos hablan sobre Trajano quiero decir desde Dion Casio hasta otras muchas fuentes hay mucha información sobre el emperador Trajano pero es cierto que sobre la conquista de la Dacia aunque Trajano escribió De Velo Dáquico eso se perdió solo quedan apenas unas líneas iniciales de ese libro que él escribió como emulando el comentario de la guerra de las Galias que hace Julio César porque recuerden que Julio César uno de los planes que tenía era cruzar el Danubio y conquistarlo entonces Trajano pensó pues voy a hacer yo como el relato que hizo César de la conquista de la Galia y yo de la conquista de la Dacia pero eso está perdido y sin embargo nos quedó mucha información sobre cómo fue esa conquista en esa especie de hay gente que considera que en gran medida las imágenes en esa columna de Trajano es una especie de gran cómic de uno de los grandes primeros cómics y si bien no lo puedes ver bien y menos yo que tengo mal la vista desde el pie tú puedes ir al museo de la civilización romana en la propia Roma y ver a la altura de los ojos una reproducción de cada una de las imágenes que aparecen en la columna Trajana de tal forma que ahí hay muchísima información y si que te da la suficiente información sale en la información de la construcción del gran puente de Apolodoro etcétera como para lo que es el relato bélico tener mucha información de cómo pudo ser aquella campaña aparte de que hay otras fuentes textuales que nos ayudan ¿Hay otra cuestión? Sí quería saber si nos puedes comentar si puedes decirlo aquí cómo va el rodaje de la serie que tienes de gladiadoras y diosas la serie El corazón del imperio que así se llama está el rodaje se terminó son seis episodios de docuficción donde yo hago de presentador e introduzco distintos personajes femeninos de la antigua Roma que puedan ser gladiadoras sacerdotisas mujeres no muy conocidas como por ejemplo una fulvia que no es muy conocida pero que llegó a comandar legiones o también mujeres de la antigua Roma más conocidas como Libia o Cleopatra pero cuya imagen nos ha llegado distorsionada por intereses de un hombre como por ejemplo Augusto Libia siempre pasa como la posible intrigante que a lo mejor mató a muchos herederos de Augusto para que ella fuera para que ella hereda para que su hijo de un matrimonio anterior Tiberio que era de un matrimonio anterior no de un hijo que hubiera tenido con Augusto fuera el que heredara pero en gran medida si es verdad que ella hizo esos asesinatos y si fuera verdad que ella terminó matando a Augusto si todo eso fuera cierto que está por probar le pasaría como a Cremnestra tendría sus razones porque lo que no se ha contado habitualmente es que ella estaba felizmente casada y embarazada y vino Augusto la vio en una fiesta y dijo uy que mona yo quiero casarme yo quiero esta mujer y le obligó al otro a divorciarse a ella casarse con él él estaba a su vez casado con otra mujer también embarazada se divorció de ella entonces se casa con ella ella tiene a ese hijo que es Tiberio si realmente hizo esas cosas de intriga y de asesinatos Libia realmente sus razones tenía y al final se salió con la suya y el hijo ese que del hombre al que ella amaba es el que acaba siendo emperador este es el tipo de cosas que yo quiero recuperar de mostrar porque además luego fíjate Libia sin pruebas fehacientes pasa como esa intrigante también es por su etonio y también es por la propia Robert Graves pero Augusto Augusto de Augusto sabemos que fue un responsable de la muerte de decenas de miles de personas sabemos que era cobarde porque cuando los que van a vengar la muerte de César tras el asesinato de César y dirigen el ejército Marco Antonio su brazo derecho y el propio Augusto que va porque quiere heredar entonces él va a la batalla de Filipos que tiene lugar dos días y en el otro lado está Bruto y los que se llamaban los libertadores los que habían asesinado a César en esa batalla el flanco que lleva Augusto es derrotado y Augusto se va corriendo se va huyendo lo que pasa es que Marco Antonio le da la vuelta a la batalla y consigue derrotar a todos los demás entonces el otro vuelve pero ese es Augusto lo que tenía era muchísima suerte muchísima suerte bueno pues ese Augusto que es cobarde que luego era muy cruel en la victoria al contrario de César que César siempre perdonaba a sus enemigos así acabó claro que un día lo rodearon pero en cambio Augusto no era magnánimo en la victoria era cruel bueno pues esa persona cruel esa persona que huía del campo de batalla y que es responsable de la muerte de decenas de miles de personas con toda seguridad es el gran emperador y Libia que no sabemos si realmente mató a alguien o no y que fue forzada a divorciarse de quien quería y a casarse con quien no quería es la intrigante bueno pues eso es lo que intento demostrar en desmontar en el corazón del imperio se están montando las escenas y yo espero que se estrenen en noviembre bueno y perdón el rollo que he metido nos entra nos entra una última pregunta online y creo que con esta pues cerraríamos y leo Carlos Agud pregunta dice ¿vas a escribir sobre personajes contemporáneos a Calígula o Mesalina con relación con ellos y el cambio climático para llegar al nivel de puntuación en libris.org de Nabocco? pero no he entendido la conexión entre Calígula y el cambio climático yo tampoco ahí me he perdido es el calentamiento global será ah vale no lo había pillado no lo había pillado no lo había pillado vale vale hombre a ver de Calígula siempre se puede hacer una gran novela o series de novelas aparte que Calígula es bastante más complejo porque siempre tenemos esa imagen del Calígula terrible pero Calígula no siempre fue tan terrible es verdad que hay un proceso en la evolución sí que voy a tener una conferencia en Castellón en octubre porque traen los barcos estos barcos de escala no sé cómo se llama pero que traen barcos de época y aparcarán en el puerto de Castellón y se van a hacer una serie de conferencias y yo tengo ahí una que va a ir sobre de las trirremes romanas a los yates de Calígula y ahí sí que hablaré más de Calígula y hablaré de sus famosos yates de lujo que se terminaron encontrando en un lago cerca de Roma perfecto bueno pues el mensaje de Carlos Agud cierra diciendo mis felicitaciones Santiago me encantó la conferencia un saludo afectuoso las hacemos nuestras ¿no? fenomenal aplausos 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 aplausos